Hola chicos, yo soy Roxy del canal de YouTube RNA Cake Decorations y el día de hoy les voy a compartir mi tutorial de cómo hacer a Kiko en pasta de goma. También se le conoce a esta pasta como gum paste. Si quieres saber cómo hacer este tipo de pasta, por favor suscríbete, dale click a la pantalla para que te lleve a este tutorial o si no te dejo el link del vídeo en la descripción aquí abajito. Ahora sí, comenzamos. Vamos a empezar por hacer una bolita con gum paste color piel. Vamos a empezar a darle forma a la carita presionando con uno de nuestros dedos justo en medio y vamos a hacer un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Después presionamos en la parte de arriba y alrededor para que quede un poco más chico la parte superior. Pellizcamos un poco la parte inferior para formar su mentón y empezaremos a dar forma a sus cachetes. Esto lo vamos a lograr pasando nuestro dedo por en medio y presionando un poquito para separar un cachete del otro. Así es como tiene que quedar. Ahora pasaremos a hacer sus ojos. Ponemos un poquito de agua en donde colocaremos sus ojitos y con gum paste color blanca vamos a hacer dos formas de gotita. Esto lo lograremos poniendo más presión con nuestros dedos en un lado que en el otro. Justo así. Las aplastamos, pegamos, con un pelito hacemos un orificio abajito y en medio de los ojos para poder colocar ahí su nariz. Hacemos otra forma de gotita pero con gum paste color piel. La colocamos en el orificio y así nos queda. Ahora con un plumón de tinta vegetal comestible vamos a dibujar las facciones de su cara. Empezaremos con la pupila de los ojos. Si tú no tienes este plumón también puedes utilizar un pincel y colorantes vegetales líquidos. Solamente le pones unas gotitas de alcohol, lo combinas y puedes empezar a pintar con tu pincel más delgadito que encuentres. Ahora pintaremos una línea en la parte superior de cada ojo. Justo así. Ahora pasaremos a hacer su boquita. Vamos a hacer dos rayitas un poquito ovaladas en cada cachete. Así que si no te quedó muy cachetón, ahí puedes acomodar tu personaje para que parezca más cachetón. Solamente haz las líneas un poco ovaladas y hicimos una forma de V en la parte de en medio. También pusimos una rayita justo abajo de su boca como último detalle. Ahora pasaremos a hacer su cuerpo. Con gum paste color negra vamos a hacer la siguiente forma. Un poco más delgado en la parte de arriba y un poco más grueso en la parte de abajo. Como puedes ver en las imágenes es una o dos veces más grande que la cabeza. Cortamos la parte inferior y para hacer sus shorts vamos a hacer el siguiente corte. Ahora con la parte de atrás de un pincel o con una herramienta vamos a hacer un orificio aquí y vamos a mover de forma circular para que se hagan un poquito más grandes los orificios de sus pantaloncillos. Ahora presionaremos alrededor de cada orificio con un dedo en el interior y con el otro en la parte de afuera para que se hagan un poquito más anchos. Hacemos otro orificio en la parte de arriba. Cortamos un triangulito, lo removemos, hacemos un gusanito con pasta de goma color piel, cortamos, pegamos y con un pelillito uniremos la cabeza al cuello. Aplanamos con base negra, cortamos un rectángulo largo, cortamos un triangulito en medio y esto será la camisa de nuestro Kiko. Así que lo vamos a pegar justo encima del triángulo que habíamos cortado en el cuerpo y lo envolvemos. Cortamos el exceso, aplanamos pasta de goma negra, cortamos un rectángulo delgado y lo cortamos de forma transversal. De manera que te queden estas figuras. Pegamos una encima de la otra de esta manera. Cortamos las puntitas que nos sobran, lo pegamos aquí, volteamos y lo pegamos por atrás. cortamos el exceso, cortamos el exceso, ponemos un poquito de agua en frente, hacemos un gusanito delgadito color blanco y lo pegamos aquí. así es como nos tiene que quedar. Aplanamos con base roja, cortamos la siguiente forma, cortamos a la mitad, pegamos uno encima del otro y lo pegamos aquí. Ponemos un poquito de agua en las orillas y le agregamos unas líneas blancas justo aquí. ahora haremos un gusanito color piel, lo doblamos para cortarlo en partes iguales, los insertaremos en unos palillos, dejando un poquito de palillo que sobresalga y vamos a poner un poquito de agua ahí y lo insertaremos en los orificios de los pantaloncillos. Ahora aplanamos pasta de goma amarilla y cortamos una tirita. Ponemos un poco de agua y la pegamos aquí. Estas serán las calcetas de Kiko. Ahora con pasta de goma blanca haremos dos bolitas, las aplastamos un poco y hacemos un orificio en cada una. Y las pegaremos con un poquito de agua. ¿Recuerdas que Kiko siempre que se paraba ponía una patita chueca? Bueno, pues aquí puedes hacer ese detalle muy fácil. Solo así. Ahora cortaremos un semicírculo de pasta de goma negra, que sea del mismo tamaño que su cabeza. Colocamos un poco de agua y lo pegamos desde la parte de atrás de su cabeza. Cortamos el exceso dejando un poquito, porque recuerden que Kiko siempre tenía un poco de pelito largo debajo de su gorra. Y con una tijerita cortamos así para que parezca pelito. También haremos dos gusanitos negros y los pegamos en su frente. Ahora cortamos siete triangulitos de diferentes colores, amarillo, rojo y azul, y un semicírculo amarillo pequeño. El semicírculo amarillo lo pegamos aquí, doblamos un poco y así es como nos tiene que quedar. Hacemos una bolita, ponemos un poquito de agua y la pegamos aquí aplastándola un poco. Agregamos más agua y la pegamos aquí. Hacemos dos formas de gotita color piel y hacemos dos gusanitos así y vamos a hacer también el orificio en cada gusanito con una herramienta. Estos serán sus brazos y sus manitas. Aplastamos un poco las formas de gotita, cortamos un triangulito, removemos y cortamos tres líneas. Y listo, así tienes una manita. Repite los pasos para la segunda manita. Ponemos un poco de agua y colocamos la manita adentro. Ahora solo coloca un poco de agua y acomódala de la manera que más te guste en el cuerpo de Kiko. Bueno chicos, si este es el final del tutorial de cómo hacer a Kiko en pasta de goma, espero que les haya gustado. Recuerden darle manita arriba, compartir y suscribirse a este canal para que puedan ver todos los tutoriales. Yo soy Roxana del canal de YouTube RNA Cake Decorations y nos vemos en la próxima. Bye!